...a pesar de que ya no se escuchan golpes de las gotas contra los cristales, tu cuerpo es más que eso, es la extensión del mundo visto desde una lucha suprema. Nadie se ha patuido, que todo lo congela y lo vuelve inolvidable. Oscuro. Especiales a picayelos. Oscuro. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no.